Maldita Marily, te vas a arrepentir por lo que me acabas de hacer. No sabes el alacarán que te acabas de echar encima, hermanita. Ahora sí, nada ni nadie va a impedir que me case con Iván. Por fin me voy a casar con el amor de mi vida. Ahora sí, me vas a pagar todas las que me debes. Ay, Yuzoni, hermanita, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Vine a que me digas la verdad, que fuiste tú la que se revolcó con su cuñado idiota. No, no, no. Y que te deshiciste el hijo que estabas esperando de él. No sé de qué me estás hablando. ¿Ah, no? Arruinaste mi matrimonio con Gustavo. Le hiciste creer a él y a toda la familia, que era yo la que estaba de zorra con Hosh. Yo no tuve nada que ver en eso. Además, mi prometido se encontró tu collar. Él sabe perfectamente que yo sería incapaz de hacerle daño. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué traes labial en la boca? Ah, es que me despedí de mi novia. Pero, bueno, vine a buscarte porque te voy a acompañar a comprar tu traje de novia. Sí. Sí, te acuerdas que pronto te vas a casar, ¿verdad? Sí. Oye, ¿esto no es el collar de Marilyn? ¿Está de aquí? No, hermano, ¿cómo crees? No, sí, este collar es de Josuani. Sí, pero yo se lo entrego con él. A ver, qué extraño que tengan el mismo collar. Sí, ¿verdad? ¿Nos vamos? Ay, por favor. Si las dos sabemos que fue a base de mentiras y engaños que lograste convencerlo. Y también sé que debajo de ese estúpido vestido blanco solo estás llena de porquería. ¡No, Dios, suéltame! Y no para ti. Destruiste mi matrimonio con Gustavo por todas las cosas que le metiste a la cabeza. Pero te juro que hoy vas a pagar con sangre todas las que me has hecho infeliz. ¡Ya, lérgate y déjame en paz! ¡La que debió dejarme en paz hace mucho tiempo eres tú! Ya, por favor, déjame ser feliz. Hoy me voy a casar. Encontré los resultados clínicos de tu embarazo. Y se los voy a dar a Iván para que sepa la clase de mujerzuela que eres. ¡No, tú no le vas a dar nada! ¡Dámelo! Mira, te prometo que te voy a compensar por todo, pero... Por favor, no le digas nada a Iván. Él no se puede. ¿Tú qué me vas a compensar a mí? Si le hiciste creer a mis papás que había engañado a Gustavo y que además había estado embarazada de otro hombre. ¿Qué te vas a decir a él y a todos que fuiste tú? Para ti fue muy fácil culparme a mí de todo, ¿no? Y además, deshacerte de tu hijo, al que llevabas en tu vientre. ¿Tú crees que todos estos años de haber fingido ser la hermanita buena fueron en valor? Mírate nada más. Todos saben perfectamente que tú eres una zorra. Yo nada más tengo que poner mi carita de mustia y todos me van a creer. Tienes todas las de perder, hermanita. ¡Josuani, déjame en paz! ¡Ya basta, suéltame! ¿Quién te está subiendo? ¡Ayúdame, por favor! ¡Quién te está subiendo! ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! ¡No son esos gritos! ¿Qué le hiciste a tu hermana? Yo no hice nada, Amanda. ¿Qué no lo ves? Está fingiendo. Porque solo sabe chantajear. Me voy a permitir que le hables así a mi futura esposa. Marily, tienes que decir la verdad. ¡Josuani, ya basta! Me estás avergonzando. Te estás comportando como una loca. ¿Qué no te ves? Diles que fuiste tú la que se encontró con Jorge. Que es tu collar el que encontraron. ¿De qué estás hablando, Josuani? Ella nunca ha tenido nada que ver con él. Si es su cuñado, por Dios. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué les diga dónde está su collar? Porque el mío siempre lo ha tenido conmigo. ¿Qué? ¿Por qué tienes el collar de Marily? No, ese collar no es mío. Ese collar es de Josuani. ¿Ya ven? Esta es la prueba de que esta sinvergüenza engañó a su marido. ¡Cállate! ¡Eso no es cierto! Josu, por favor, diles que ese collar es de Josuani. Porque lo encontraron en casa de Iván mientras ustedes dos se revolcaban. Perdón. Tengo que decir la verdad. Marilín ya no puedo seguir ocultándolo. Hermano, escúchame, por favor. Marilín y yo... Marilín y yo nos hemos estado acostando desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Tú? ¡Mi propio hermano! Por favor, no le creas. Eso es mentira. Espero lo entiendas, pero... Es que tú siempre te has quedado con lo que me corresponde, hasta con el amor de mi vida. Yo la amo. ¡Oye, eso no es cierto! Jorge me lo robó. Además, todo este numerito es solo porque Josuani está celosa de mí. ¡Ya basta los dos! No puedo creer que vengas a arruinarle el momento más feliz a tu hermana. Y tú, Josu, y hasta mil días. Mamá. Por favor. No una sola vez en tu vida. Escúchame. ¿Qué es así? No, mi mamá. ¿Qué? Marilín, ¿estuviste embarazada? ¿Y este hijo es de... es de Josu? ¡Contéstame! No, no me moré. Era tuyo. Marilín, por favor. Tú sabes que yo no puedo tener hijos. Estabas embarazada y nunca me lo dijiste. Por favor. Marilín. ¡No, no te vayas, Iván! ¿Cómo es posible que estuviste embarazada y no me lo dijiste, Marilín? No puedo creerlo. Te deshiciste de nuestro propio hijo. Yo pude haberme hecho cargo de los dos. Me arrepiento tanto de haber engañado a mi hermano con una mujer sola como tú. Me das asco. Josu. Mamá. Mamá, mamá, mamá. Tú sí me crees, ¿verdad? Por favor, tienes que ayudarme. ¡Suéltame! Tú eres una desvergonzada. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? No puedo creer que te creía una buena hija. Que eras mi ejemplo. Pero ahora avergüenzas como hija. Y quiero que le pidas perdón a tu hermana. No me puedes pedir que haga eso. Josuani. Perdón. Y ahora quiero que te quites ese cochino vestido. Agarres tus cosas y te me largues de esta casa. Mamá. Porque ya no eres parte de esta familia. No, mamá. Por favor, perdona. Vete. Gus. No dejes ir a Josuani. Ella te ama. Salva tu matrimonio. Josuani. Por favor, perdóname. Yo pensé que tú te habías acostado con Hosh. Estuve cegado por el coraje. Marilyn me dijo que tú te habías acostado con él. Josuani. Fui un tonto en no creerte. Perdóname. Perdóname, por favor. Eres un cínico. Después de tantos años juntos dudaste de mí. ¿Y ahora quieres que te perdone? Pues no. Esto lo hice por mí. No para que me creyeras imbécil. Esto se acabó. No, 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 Josuani. Cometí un error. Por favor, perdóname, Josuani. Ya es muy tarde para arrepentimientos, ¿no crees? No quiero volverte a ver. Lo siento. Lárgate de mi casa. Tú me diste la espalda cuando más te necesite. Ahora, yo también haré lo mismo. ¡Lárgate! Josuani. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos. Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. ¡Gracias!